Estas insoportable, nido rojo En el río rojo En el río rojo Estas insoportable, nido rojo En el río rojo En el río rojo En el río rojo Estas insoportable, nido rojo En el río rojo En el río rojo En el río rojo Estas insoportable, nido rojo En el río rojo En el río rojo En el río rojo En el río rojo